Broadway, Nueva York, 1926 El Ángel de la Navidad La Sorpresa de Navidad, protagonizada por Jessica Rose La Sorpresa de Navidad La Sorpresa de Navidad Vamos con un clásico de Navidad para comenzar el día con una sonrisa Un villancito, ¿eh? Va a ser un largo mes ¿Solo uno? Enseguida Creí que ya nadie leía periódicos Muy clásico Trabajo para el periódico, así que me gusta mantener la ilusión viva ¿Escritora? Ojalá, correctora Yo me entero de todo lo que necesito Por aquí Sí, hay reportajes tan profundos en Facebook y Twitter A veces hay que saber qué almorzarán tus amigos ¿Quién sigue? Café mediano con leche, por favor ¿De la casa o navideño? ¿Qué tiene el navideño? ¿Fue elaborado por elfos? No lo sé, es algo especial Por la Navidad A la gente le gusta ¿Lo quiere? No, gracias El de la casa ¿No te quieres arriesgar? No con mi café No Oh, y también quiero un bagel sin gluten multicereal Solo con una cucharada de queso crema Gracias Ah, te gusta la adrenalina Y tú tienes pintura en la cara ¿Y en el pelo? Son gajes del oficio Soy artista Hey, ¿oyes eso? Es mi favorita No puedo decir lo mismo Hola Yo quiero un café navideño, por favor Extra grande Es el café navideño Hola, Giles No, es café común y corriente, por suerte Oh, oh Ahí viene otra vez el blues antinavideño Oh, tienes mucha imaginación Con razón estás en el departamento creativo ¿Te das cuenta de que pasaron dos navidades Desde que Steve te mostró lo desastroso que era como novio? ¿Es hora de darle otra oportunidad a la Navidad? Estoy rebosando de alegría navideña Hey, cuidado con el reno Si de algo no rebosas es de alegría Estoy estresada Y Beth quiere verme para hablar sobre mi nota ¿La de las bodas de perros? Qué bien, significa que le gustó ¿O quiere rechazarme la frente a frente? Otra vez No me convence, lo siento ¿En serio? Yo siento que hay muchos lectores que aman a los perros y les... Susan, tal vez solo eres buena editando lo que escriben otros No tiene nada de malo Es un cumplido Gracias, Yvette, pero ya me cansé de ser revisora Quiero trabajar como escritora Pues tráeme una idea que tenga magia Algo auténtico, emotivo, personal Dime, ¿al menos tienes perro? No, pero... No hay nada más que decir Susan Está bien, te daré una oportunidad más Tengo un espacio disponible en la edición especial de Navidad Si me traes una buena historia navideña El lugar es tuyo Dime, ¿te gusta la Navidad? ¿La Navidad? ¿A mí? ¿Brombeas? En serio, yo adoro la Navidad Soy como la reina de la Navidad Ok, quiero el borrador en dos días Dos días, dos días ¿Por qué sigues comprando estas luces? La mitad no funciona Siempre se enredan y al final terminan en la basura Y compro nuevas Es inevitable, hija Pues no me parece demasiado práctico ¿Y si escribes sobre esto? Una historia sobre un pedazo de madera vieja ¡Ay, olor a Pulitzer! Puedes burlarte Pero este pedazo de madera tiene una historia Y llena de magia No, no empieces con eso ahora Está bien, Cecínica, si quieres, pero... Este angelito une a las personas Solo es una antigua creencia familiar ¿Cómo nos conocimos? ¿Es una pregunta engañosa? Así que en una cita ciegas ¿Y qué? ¿Y qué estaba haciendo la primera vez que me llamó para invitarme a salir? Estaba hablando de la Navidad de la Navidad de la Navidad Estabas literalmente poniendo el ángel arriba cuando sonó el teléfono Así es Y diez meses después caminaba hacia el altar Mamá es conmovedor, pero no sirve para una nota Gracias igual Tengo una idea Te lo doy, es tuyo ¿Qué? ¿Por qué me lo das? ¿No tengo que casarme antes de poder heredar el ángel? ¿No es una regla familiar? Las reglas pueden romperse ¿Desde cuándo? Pues tal vez el ángel te ayude a encontrar inspiración No le creas, es para que consigas novio Preferentemente antes de Navidad Y que sea un hombre especial Gracias mamá, pero no estoy buscando un hombre especial ¿Ok? No, no por el momento Eso va a depender de este angelito ¡Oh! ¿Lo logré? Según parece, mi bisabuelo lo talló para una actriz De la que se había enamorado Pero al final, se casó con mi bisabuela Maggie Y le dio el ángel a ella Tendrías que investigar más Tal vez la historia de tu bisabuelo y la actriz fue muy romántica O mejor aún, trágica El problema es que nadie sabe mucho más Según mi mamá, él jamás hablaba de la actriz Bueno, tal vez no a tu mamá Tú quieres ser periodista, ¿verdad? Entonces, investiga Sí Y por favor, consíguele a ese ángel un árbol de Navidad Solo trabaja una vez al año No lo prives de eso Aunque quisiera, no puedo ¿Lo olvidas? No tengo patio Ah, cierto Tu loca costumbre familiar Solo pueden poner el árbol afuera ¿Quién fue el que tuvo esa idea tan brillante? Ese fue mi tatarabuelo Hace mucho en Gales Para que el árbol contemple a Dios Esa parte es bastante linda Sí, lo es Susan, si publican tu artículo El cielo es el límite Guau Sí que eres optimista Hay que tener la mente abierta, nena Mágico, auténtico, emotivo, personal ¿Y cómo va el borrador? Fabuloso, Yvette Genial Ya quiero que lo leas Esa hora será mañana Si no lo terminas, buscaré en otro lado ¿Entendido? Sabes, para ser la reina de la Navidad Te quedaste corta en la decoración Ideas para el artículo Reuniones familiares Las costumbres más extrañas Cómo plantar tu propio árbol Mi primera Navidad Ok Ganaste El ángel de la Navidad Por Susan Nicolás Mensaje de Yvette Ven a verme Leí tu borrador No te gustó Mensaje recibido Tal vez escribir no es lo mío después de todo Y... ¿Sabes qué? Está bien Porque estoy pensando que debería Renunciar y dedicarme a... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? Dije que me gustó Es bueno Es perfecto para la Navidad Tiene esperanza Amor Atractivo Y una pista de misterio que me fascina Y lo mejor Es real Guau No sabes cuánto Me alegra Claro que tienes que llenar los agujeros de la historia Para empezar ¿Quién era esa actriz que amaba a tu bisabuelo? Y que fue de su vida Te prometo que lo averiguaré Y no necesito recordarte que falta un final El ángel volvió al punto de partida Misterio resuelto Algo como eso Tendrá un final excelente Estoy segura Tres mil palabras para el 24 Gracias Yvette Gracias ¿Y bien? ¿Qué te dijo? Literalmente dijo Perfecto Perfecto De verdad es fantástico ¿Ves? Te dije que podías ¿Qué es fantástico? Susan escribirá para la edición de Navidad Qué ambiciosa Me gusta Felicitaciones Gracias Igualmente Flamante vicepresidente publicitario Vamos a celebrar nuestras victorias Café Solana Mañana por la noche Ese lugar no tiene como seis meses de espera El dueño es un viejo amigo mío Es una oferta muy tentadora Gracias Pero tengo mucho trabajo No hay problema Dime si cambias de opinión Tengo mucho trabajo Oye, no puedo salir con un compañero Steve trabajaba aquí ¿Y cómo acabó? Me voy Tengo una historia que escribo Bien, tengo que averiguar cómo conoció mi bisabuelo a esa actriz ¿Quién era? ¿Por qué talló el ángel para ella? ¿Y por qué se separaron? Pan comido, no Pues confío en ti Y en la magia del ángel que te acompaña, claro Ay, ya basta No quería dejarlo en la oficina No es mágico Ah, lo olvidé Tengo que ir a la muestra fotográfica de una amiga Oye, ven conmigo ¿Qué? No, Haley Tengo que empezar con mi investigación Oh, por favor, es justo a la vuelta Cinco minutos No, 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 no Vamos, Susan Acompáñame No, 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 espera No, no, acompáñame Ah, ok Navidad en Nueva York ¿Me permite? Ah, claro Gracias A ti Qué interesante Mira esto Broadway en Navidad, 1925 Tal vez la actriz trabajaba ahí en ese momento No se me había ocurrido eso ¿Ves? Ahora sabes algo más Ah, mira esta Esa es mi favorita Me encanta que la luz esté justo sobre sus rostros Y se refleje en la ventana de la tienda decorada ¿Te vi en la cafetería? La chica del periódico ¿Qué? ¿Ustedes se conocen? No, en realidad Bueno, tuvimos un desacuerdo en la cafetería Porque ella odia a los villancicos Ah, Brady Howe Subgerente de la galería Y, ah, artista en residencia Oh, ah, sí Disculpa Sí, ahí Hola Soy Hailey Hola Dile tu nombre al señor, Linda No, Susan Susan Nicolás Hola Así que, artista en residencia ¿Qué significa eso? Ah, básicamente que el dueño de la galería Me deja usar su depósito para hacer mis obras maestras Cuando no estoy presentando muestras Y hablando sobre lo que cuelga de las paredes Tus obras maestras Hay que apuntar alto Ajá ¿Quieren una visita guiada? Ah, es que se me hizo muy tarde Me parece que me hice Por supuesto ¿Ah, sí? Genial Síganme Sí, claro Y esta Se llama Navidad en la Casa Blanca Esta es 55 En realidad solo es una casa de color blanco en Ohio Pero lo más interesante es como la luz hace que parezca... Parece que sobre la casa es de día y abajo de noche Exacto Ah, Hailey, tenemos que irnos Pero Brady aún no terminó ¿Cierto, Brady? Yo seguiría hablando durante días, así que mejor váyanse mientras puedan Ok, bueno, gracias por el recorrido Eres una enciclopedia viviente Fue un placer Ah, hay una cosa importante que todavía no sé Ah, ¿qué cosa? Si puedo invitarte a tomar algo Pues... ¿Un batini? ¿Vino? ¿Ponches y te gustan las bebidas navideñas? No quiero beber solo ¿Eso te funciona? ¿Tú qué dices? No demasiado Ah, qué pena Soy buena compañía ¡Taxi! Estás loca, era adorable No confío en los artistas Yo soy una artista ¿Eres mi novia? No sé qué tiene de malo No hay nada en este mundo que pueda hacerme considerar esa idea ¡Oye, oye! Perdón por invadir tu paraguas Es que olvidaste esto adentro Ah, gracias No hay problema Fue un placer Con que nada en este mundo, ¿no? Ella también viene Oh, ya voy ¿Necesitas tu cuota de cafeína? Hola, Derek Sí, después de las tres es esto o una siesta Y ya que no me darán un aumento por roncar en el cubículo Te comprendo Me pasa igual ¿Cómo vas con el artículo? ¿Ya te empapaste de espíritu navideño? No sé si empapar es el mejor modo de decirlo Todavía estoy en la fase de investigación ¿Y a ti te gusta la Navidad y todo eso? ¿Puedo ser completamente sincero? Ajá No soy muy fan de esta época del año ¿En serio? Me parece todo forzado y muy artificial Solo espero que pase rápido esa semana para volver a la oficina y seguir trabajando Y sé que esto recién comienza Pero si oigo, ya llegó la Navidad otra vez No seré responsable de mis actos Al fin un alma gemela Digo, comparto tu dolor Que disfrutes el café Veinte días para la Navidad Hola ¿Qué? Oh, hola, Brady Susan, Nicolás ¿Estabas huyendo? ¿Qué? No, 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 no No vi que estabas aquí Yo estaba yendo hacia allí Ese ángel es una belleza Cuidado, lo ve todo y lo sabe todo Oh, así crees en ángeles Y supongo que tú no Y supongo que tú sí Bueno, en el arte hay ángeles por doquier No puedo evitarlo ¿Qué estabas haciendo por aquí? Además de mirar vidrieras Ah, tenía pensado ir por un trago ¿Me quieres acompañar? Oh, no, ya tengo que irme a casa Debo seguir trabajando Estamos aquí Tú, yo, el ángel Fue el destino Solamente un trago Luego volverás a ser la empleada responsable Oye, tienes pintura en la nariz Es chiste Lo consideraré un sí Ah, caliente cuerpo y el alma El mejor café irlandés de aquí Lo siento, hay mucho ruido aquí Y muchas cosas en mi cabeza Debes relajarte a veces No, eso no está en mi agenda en este momento ¿Alguna vez lo está? Brady, con todo respeto Tú no me conoces No, ah, eso intento hacer ¿Me puedes ayudar? Bien Mira, estoy estresada Por un artículo Que estoy escribiendo ¿Escribiendo? Es genial Se cumplió tu deseo Es que siento que camino Sin un mapa Sé cuál es mi destino Pero no sé cómo llegar O peor aún Si voy a llegar Disfruta el viaje El destino llegará solo ¿Eso lo acabas de inventar O es de viaje a las estrellas? Qué chistosa Bueno Háblame de tu arte ¿En qué trabajas? Oh Hago de todo Retratos Paisajes Abstractos Esculturas Mosaicos Técnica mixta Lo que sea Guau Tienes mucho para elegir Es uno de los grandes lujos de la vida ¿Crees que Tendrás tu propia galería Algún día? No tengo idea Mi amigo Zach Encontró un buen lugar Hace un tiempo Y me propuso hacerlo juntos Pero No lo sé Yo Solo quiero crear Y ser libre Sí Pero piénsalo Con tu propia galería Puedes mostrar tus obras Sin pedir permiso Eso es libertad Rico, ¿no? No está mal Bueno Bueno, si lo de tu artículo No resulta Al menos Te queda la Navidad De consuelo Ok Solo digamos Que tengo una relación Complicada con la Navidad ¿Hicieron terapia de pareja? Yo lo intenté Santa no quiso Decía que estaba muy ocupado En esta época del año No lo sé A mí me encanta la Navidad Sí Te presentaré a mi madre Pensándolo bien ¿Qué harás mañana por la noche? Brady Lo pasé muy bien Y tú eres muy Interesante Pero ahora no hay espacio En mi vida Solo pregunté ¿Qué harás mañana por la noche? ¿Qué sabes? Tal vez estoy haciendo Una encuesta Oye ¿Qué harás mañana por la noche? Gracias por el trabajo Adiós Brady Nos vemos Susi Q Hola abuelo Me siento llegar tarde Me alegra que vinieras Temía que necesitaros pasaporte Para venir a Long Island Bueno, en realidad No sé qué estoy buscando exactamente Solo Algo sobre la vida Del bisabuelo Owen Wow ¿Te gusta mi organización? No te gusta Deshacerte de nada ¿Cierto? Bueno Desde que tu abuela Rose falleció Dejé que las cosas se acumularan Las cosas de tu bisabuelo Deberían estar En una de estas cajas En esta En esta, ¿no? Mira ¿Aún recuerdas a este santa? ¿Cómo olvidarlo? Era el favorito de tu abuela Ella lo pintó Bueno Esta familia ama a los ángeles, ¿no? Así es ¿Tu mamá aún tiene el de la familia? De hecho Me lo dio a mí Así empezó toda esta tradición Sí Mi papá estaba Orgulloso de él Solía decir que Que fue hecho con amor Lo talló en 1926 Le llevó semanas Y mal no recuerdo Quería que cada detalle Estuviera perfecto ¿Alguna vez habló de la mujer por la que lo hizo? ¿La actriz? ¿La actriz? Por supuesto El ángel era igual a ella Sobre todo los ojos Bueno Eso es lo que nos contó ¿Tienes idea de cómo se conocieron? Déjame ver ¿Cómo fue? Sí, creo que lo recuerdo Fue cerca de Navidad Alrededor de 1925 Mi papá había viajado a Manhattan Y una noche Fue a ver una obra en Broadway Y fue allí cuando posó los ojos Sobre la mujer más hermosa Que había visto en su vida Era una de las actrices de esa obra Recuerdo que me habló de su cabello largo y dorado Y de sus hermosos ojos de color lavanda Dijo que parecía un ángel caído del cielo Sí, puedo ayudarlo Me llamo Owen Thomas Vengo de Bethlehem, Pensilvania Oh, gracias Perdón por importunarla Pero su actuación me pareció maravillosa Y también quería decirle que es La mujer más hermosa que vi en mi vida Es toda una declaración Owen Thomas de Bethlehem Ya lo sé Y sé que es la semana de Navidad Pero Si tiene tiempo libre Me honraría que lo pasara conmigo Mientras estoy aquí Wow Eso fue bastante atrevido Debió funcionar Porque le dijo que sí Yo habría solicitado una orden de restricción No le des la espalda al amor, Susi Q Supongo que no recuerdas Cómo se llamaba la actriz, ¿cierto? La verdad no lo recuerdo Mi padre dijo que se escribieron durante un año Pero Nada más No volvió a mencionarla ¿En serio? Sí De hecho Tuve que darle un par de vasos de whisky Para lograr que me hablara de ella Perdón por el desorden Oye ¿Tú también crees que ese ángel tiene poderes mágicos? Mamá piensa que es la mejor manera de conseguir pareja Bueno Sabes cómo conocí a tu abuela, ¿cierto? ¿En un supermercado? No En una ferretería Ah El día de Navidad se me cayó el ángel y se rompió la nariz Cuando fui a comprar pegamento ¿Quién estaba en la tienda comprando luces navideñas? La chica más linda que había visto ¿Coincidencia? ¿Poderes mágicos? No lo sé Pero me alegro de que se me haya caído Sí Ese momento cambió mi vida ¿Cómo está la abeja laboriosa? ¿Corbata nueva? ¿Cuál es la ocasión? Voy a cenar con unos posibles anunciantes Importantes ¿Podría alcanzar mi meta anual? Eso es bueno Tengo millones de metas ¿En serio? Nombra tres Llegar a presidente en un año Tener un departamento Y conocer a la mujer de mi vida Eso no va a costarte mucho Si tan solo tuvieras tiempo de salir conmigo Me refería a lo del departamento ¿Qué haces con tantos ángeles? Ah, sí Son para el artículo Es una larga historia Solo creo en los ángeles de la liga de béisbol Sí Mi oferta para celebrar aún no ha caducado Podemos salir o cenar en casa Preparo un róbalo exquisito Ah, bueno Adoro el róbalo Pero adoro más mi trabajo Debo enfocarme en esto Entiendo Pero todos debemos comer, así que Llámame cuando te liberes, ¿ok? Tal vez No, no, no No, no, no No, no Para la Navidad de 1925 Mi bisabuelo viajó a Nueva York Ahí conoció Mensaje de Brady Clase de espíritu navideño Cambiará tu vida Gracias, pero no Mi vida está bien así La palabra no No, no está en mi agenda En este momento Tal vez Deberías agregarla Tal vez debería No, no Escribe sobre la Navidad ¿Quién mejor para enseñarte? Ya sé qué crees que debería hacer Está bien, ¿dónde das tu clase? De vuelta a la escena del crimen Interesante lección de palabras Me alegra que vinieras ¿Por qué lo hiciste? Se me ocurrió que si venía, me dejarías en paz Es una razón válida ¿Y por qué me citaste aquí? Tú, mi nueva alumna, necesitas recuperar tu espíritu navideño Y yo voy a ser tu guía durante el proceso ¿Y si digo que no? Nunca te desharás de mí A menos que cambies tu número de teléfono ¿A dónde iremos? Es una sorpresa Oh, no, 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 no me gustan las sorpresas Qué raro Pues ese aburrido capítulo de tu vida ya se terminó Es por esto que odio las sorpresas ¿Por qué temes divertirte? No, porque soy muy torpe Ah, por favor, lo haces bien Sí Soy tan buena que me retiraré Ok, dame la mano ¿A qué le tienes tanto miedo? ¡Uh! Brady, esta no es la clase para la que me anoté ¿Qué hay de tu espíritu navideño? El mundo sobrevivirá sin él Sí, pero ¿y tú? ¿Qué pasa? ¿Ese es tu ángel guardián? Lo siento, Derek. Fue sin querer. ¿Estás bien? Presiento que a ese ángel le caigo mal. ¿Quieres que traiga un pañuelo y te limpie? No, no, no. Estoy bien. No pasa nada. Genial. Mi nueva corbata Hugo Bo se arruinó. 100 dólares a la basura. Escucha, yo pagaré la tintorería. Una tintorería no puede hacer nada. Está arruinada. ¿Qué estabas haciendo con esa cosa? Le van a tomar fotos para mi artículo. Oye, dije que lo sentía. Susan, qué bueno que llegaste. Estamos listos para... ¿Qué te pasó? Digamos que fui tocado por un ángel. Un ángel bastante torpe. Te espero en mi oficina. Ok, voy enseguida. Tengo una reunión y quería verme presentable. Ya sé que solo fue un accidente. Aunque tal vez no existen los accidentes. Mamá, por favor, no puedes creer realmente que el ángel trataba de darme un mensaje. ¿Te gusta ese tal Derek? Tal vez. Tal vez. No lo sé, un poco sí, pero desde el incidente con el ángel no estoy tan segura. Bueno. Los ángeles Vélez saben todo. Es lo que dijo Brady. Es listo. Gracias. ¿Quién es Brady? Es un artista que conocí. ¿De veras? ¿Y te gusta? No, mamá, apenas lo conozco. No fue lo que te pregunté. Bueno, tengo que decir que es diferente. Eso sí suena prometedor. Ok, solo lo dices porque es un hombre y está vivo. No. Lo digo porque nada me haría más feliz que ver a mi única hija feliz. Y no me lo agradezcas. Es mi trabajo. Catorce días para la Navidad. Ganaste. Estoy lista para un poco de espíritu navideño. ¿Y? ¿Te sorprendió recibir mi mensaje? Supongo que no tanto como a ti enviarlo. Para nada. Es solo que estaba bloqueada y supuse que salir me ayudaría. Está bien. Entonces, ¿cómo es que recuerdas que solías hacer tus propios adornos navideños? ¿Fue por hipnosis? ¿Terapia de regresión? Memoria fotográfica. De mi mamá. Bueno, qué mejor lugar para revivir tus días de manualidades que un estudio de arte. Sobre todo uno con artista incluido. Y uno con mucho talento. ¿Por qué no me dijiste que eras tan bueno? No lo sé. Hay muchas cosas que no nos dijimos aún. Lo peor de todo fue que me dejó por la instructora de yoga. Yo pensaba, oh, qué bueno Steve y yo tenemos tanto en común. Hasta nos gusta el yoga. No sabía que lo que le gustaba era la instructora. Es terrible. Al menos te dejó por alguien. Mi exnovia Ana dijo que prefería estar sola que estar conmigo. Oh, qué horrible. No eres tan feo. Sí, gracias. Pero al menos ella no te abandonó el día de Navidad. ¿Hizo eso? Sí. Eso es... bajo. Con razón no te gusta mucho la Navidad. Siempre tuve algo contra las fiestas. Toda esa presión para pasarlo bien. Lo sé, es tedioso. Lo de Steve fue... lo que colmó el vaso. Mira, cuando Ana me dejó estuve mal, pero... entendí que... no era ella lo que más extrañaba, sino el hecho de ser parte de una pareja, de un equipo. Así que me dije, ve y busca a alguien mejor. Oh, es impresionante. Yo solo tiré la colchoneta de yoga y renuncié. Bueno, es aburrido hacer yoga. Nadie habla. Regla número uno, no uses regla. ¿Qué? ¿Por qué no quiero una casita torcida? Mire a ojo las piezas y luego únelas. No debe quedar perfecto. Es algo hecho a mano. ¿Ves? No, eso es una ridiculez. Sí lo es. Escucha, estuve pensando en lo que dijiste con respecto a tener mi galería. No es mala idea. ¿Y no te preocupa que eso califique como un verdadero plan de vida? No, yo no hago planes. Yo... imagino. Me retracto. Perdón, tienes un poco de pintura en la mejilla. ¿Dónde? Es... ¿Aquí? Dime. ¿Aquí? Ahí. La guarda. Listo. Perfecto. Gracias. ¿Quién te las envió? Siento haberme enojado. Perdóname, Derek. Diría que punto para él. Ayer vi a Brady otra vez. ¿Punto para Brady? ¿Y? Y nada. Hicimos adornos de Navidad. ¿Y? Y... Él y su vino favorito vendrán a casa a cenar. Ay, no sé qué estoy haciendo, Heidi. ¿Qué importa? Te diviertes. Es bueno. Lo es. Porque yo siento que se me está yendo de las manos. Sí. Tienes suerte. ¿Qué? Abuelo, ¿todo está bien? ¿Limpieza general justo ahora? Sí. Supuse que... Tu abuela habría querido que lo hiciera. Ya pasaron tres años desde que partió. Admito que fue... Un intenso viaje al pasado. Pero, abuelo... ¿Cómo hiciste para ordenar esto? El hijo del vecino necesitaba dinero. Lo contraté como ayudante. No le digas a nadie, pero él hizo casi todo. Encontré esta caja en un rincón. Había libros contables y facturas. Pero... También estaba esto. ¿Un plano? Sí. ¿De qué? En cuanto lo vi... Se me vino a la mente otra parte de la historia que me contó mi padre. ¿Quieres oírla? Claro que quiero oírla. Bueno. Esa semana que estuvo en Nueva York, antes de emprender el regreso, mi padre ideó un plan. La próxima Navidad, quisiera volver a Nueva York y llevarte conmigo a Bethlehem. Owen, falta un año para eso. Y, mientras tanto, ¿qué harás exactamente? Una cabaña para los dos, con un árbol de Navidad afuera en el frente. Owen. Eso suena bellísimo. Y me halaga mucho. Lo digo de verdad. Pero... Mi vida está aquí. En Nueva York. Lo comprendo. Y sé que amas tu trabajo. Pero espero que cuando vuelva... puedas decirme que sí. ¿Y... este era el plano de la cabaña? Él mismo lo hizo. ¿Ve sus iniciales aquí? Sí. ¿Llegó a construirla? Bueno, sí lo hizo. No la vi nunca. Oh. Y... también encontré esto. Mis padres cuando se casaron. ¿Qué hermosa pareja? Sí. Tu mamá era bellísima. Sí. Tan bella por dentro como por fuera. Es lo que mi padre decía. Y debió serlo para aceptar ese ángel con los ojos de su exnovia. De hecho, fue por mi mamá que mi padre conservó el ángel. No comprendo. Bueno, si la memoria no me falla, fue justo el día en que se conocieron. En una iglesia de Bethelgem. Disculpa. Hola. ¿Te ayudo en algo? ¿Está el padre Boyd? No. Soy Maggie, la nueva secretaria. Bueno, me gustaría donar este ángel a la iglesia. Para el árbol de Navidad. Es de buena calidad, tallado a mano. Adivinaré. ¿Por ti? ¿Cómo supiste? Por cómo lo sostienes. Como si fuera, no sé, una parte de ti. Sí, lo era, pero... ya no más. ¿Lo quieres? Eres muy generoso y sé que el padre Boyd estaría complacido. Pero dime una cosa. ¿Por qué quieres desprenderte de algo tan bonito? Consérvalo. Te traerá suerte. Ya lo hizo. Mala suerte. Puedo hacerte una sugerencia. Owen... Owen Thomas. Ok. Owen Thomas. Esto es lo que haría. Yo lo conservaría hasta la siguiente Navidad. Si no te trae mejor suerte, entonces vuelve y déjalo en la iglesia. Algo me dice que mi suerte ya está cambiando. Y así fue. Porque seis meses después estaban casados. Entonces, uno podría decir que el ángel fue lo que los unió. Bueno, en cierta forma. Susy, hazle caso a tu abuelo. Para poder creer, hay que dar un salto de fe. Pero si miras muy de cerca, la magia se irá. ¿Y eso qué sentido tiene? Más allá del plano, solo hay documentos. Ninguna pista sobre la actriz. A menos que este recibo del 58 tenga un significado oculto. ¿Qué encontré? ¿Bebé Susy con el bisabuelo o Owen? Eras adorable. Por supuesto. Falleció cuando tenía dos años. Ojalá lo hubiera conocido. Sí, te habría hablado sobre la actriz y ahorrado la investigación. Lo único que quiero es saber su nombre. Yo también tenía un pariente que actuaba en el teatro. Eso dijeron mis padres. Sí, creo que en cada familia hay al menos un soñador que probó suerte con la actuación alguna vez. Mira esto. El público disfruta del estreno de La Sorpresa de Navidad. Diciembre 3, 1926. Su segunda Navidad en Nueva York. Un momento. Ese es mi bisabuelo. Al menos sabes que estuvo ahí. Pero no sé el nombre de la actriz de la que se enamoró. Google el título a ver qué aparece. Bueno. La Sorpresa de Navidad. Estrenada en Broadway en el 26 en el Teatro Orfeo de Manhattan. Eso es todo. No hay nada. Eso no es cierto. El teatro sigue ahí. ¿Podría servir? Brady, eres un genio. Quise decir... Gracias. No es nada. Todos los cristales son austríacos. Guau. Es una belleza. Es uno de los teatros más antiguos de Broadway. ¿En serio? Bien. Como le dije, señorita Nicolás, estamos muy orgullosos de la historia del Teatro Orfeo. ¿Cree que podrá ayudarme? Tengo la certeza. Si vamos a encontrar algo, será aquí dentro. ¿Cuánto hace que trabaja en el teatro? Toda mi vida. ¿En serio? Así es. En mis comienzos fui actor. Veamos. 1926. Eso es. Bueno, a ver. Este es de octubre... Noviembre... Oh, diciembre. No, no. A ver qué hay aquí. Espere. Oh. Oh. La sorpresa de Navidad. Guau. Con razón mi bisabuelo estaba loco por ella. Era una belleza. Jessica Rose. La chica de los ojos lavanda. La chica de los ojos lavanda ¿alguna vez consideró una vida junto al minero de Pensilvania? ¿Habrá visto más allá de las luces de Broadway e imaginado un futuro con una persona honesta, amorosa y buena como su inesperado admirador? Los lectores se la devorarán. Es tan emotiva, tan romántica. Además, con un buen giro navideño. Oh, y mira esto. ¿Ves sus ojos? Lavanda. Iguales a los de Jessica. ¿Dulce o turbadur? Totalmente dulce. Por otro lado, ¿qué pasó con el muchacho de ojos castaños? ¿Cómo recuerdas de qué color son los ojos de Brady? De hecho, tienen unos destellos dorados. Debiste acercarte mucho para verlo. ¿Qué? Necesito más café. No. No. Oh. ¿Estoy perdonado o aún soy un idiota? Perdonado. Al menos por mí. No puedo hablar por ella. Háblale bien de mí, ¿quieres? Por si acaso. Lo haré. Gracias. En serio. Por esas flores. Son divinas. Expresan lo que siento. Guau. ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué cosa? Lo sabes, señorita Buscona. ¿Qué pasó con el chico de los ojos dorados? Brady y yo solo nos divertimos. Tú misma lo dijiste. ¿Y eso convierte a Brady en una táctica de distracción? Ya ves, tú y esa vívida imaginación otra vez. Escoger un árbol de Navidad es una de las decisiones más importantes de las fiestas. Entonces, ¿cuál de todos escogerías para ti? Más bien, ¿cuál no? Aunque debe ser uno pequeño, ya que vivo en un apartamento. Bueno, si escogiera uno, sería ese. Y pondría el ángel de mi bisabuelo arriba. ¿Ah, sí? ¿Tu ángel podría conseguir hogar esta Navidad? No, no, no. No estarás hablando de ponerlo en ese árbol pigmeo, ¿no? De hecho, se vería fabuloso en el árbol de nuestra casa de campo. ¿En verdad tienes una casa para ti en el campo? ¿Quién lo diría? Relájate, es de mis padres y más bien es una cabaña. Mis bisabuelos la compraron para usarla durante las vacaciones. Suena bien. ¿Lo es? Es muy bonita. Está un par de horas de aquí en Murfreesboro, Pensilvania. Ah. ¿Quieres ir? En Navidad. ¿Qué? No, no puedo. Debo entregar el artículo ese día. Y además, no voy a irme contigo. Te conocí hace dos semanas. Bueno, para entonces serán 23 días. Es toda una vida para una abeja. Oh, wow. Gracias por la información y por la oferta, pero olvídalo. Ok. Tendré que buscar un lugar que no esté tan lejos. ¿Crees que este árbol cabrá en el taxi? Creo que esta podría caber en la guantera. Lo dice la persona que salió de la tienda sin un árbol de Navidad. Sí, estas bolsas no iban a llevarse solas. ¿Susan? Oh. Hola. Hola. Derek, ¿por qué estás aquí? Operté por el departamento de la esquina. Es fantástico. Parece que estuvieron haciendo compras navideñas. Sí, pues, Brady, él es... Derek, trabajamos juntos. Derek, él es Brady, mía. Bueno, bueno, no sé cómo... Nos fastidiamos. De hecho, es muy entretenido. Estás muy a la moda. Oh. Es... Sí, es parte de la operación salvación. ¿Qué es eso? Es la misión personal de Brady para revivir mi espíritu navideño. Ja. Es una broma, ¿no? No, es tan real como el santa de su bufanda. Es complicado. Seguro que sí. En realidad, no. Oye, suerte con el departamento. Ok, te veré en la oficina, ¿sí? Feliz Navidad. Guau. ¿Debería estar celoso? Ah, ¿de quién? Del modelo masculino que sale a comprar departamentos y tiene cero gusto por la moda navideña. Bueno, no lo sé. Depende. ¿Qué somos exactamente? Además de dos personas que se fastidian entre sí. Somos más que eso. Espero. ¿Tú no? Es verdad, tiene cero gusto por la moda navideña. Completamente. Oye, ¿por qué estamos en la azotea? Bueno, mira, en mi familia hay una tradición un poco rara, ¿sabes? solo ponemos nuestros árboles afuera y la idea es que el árbol contemple... Contemple a Dios. Brady, esto es increíble. mi familia tiene la misma tradición. No es cierto, no puede ser. ¿Es broma? No, te juro que es verdad. Creí que era una antigua costumbre galesa. Bueno, al parecer mi familia irlandesa con el tiempo la adoptó. En fin, por eso escogí este. Un árbol más grande se volaría aquí arriba. ¿Tiene sentido? Tanto como cualquier otra cosa en este momento. nueve días para la Navidad. Llegó a tiempo para asistir a la noche del estreno de una nueva obra llamada a la sorpresa de Navidad. Owen, viniste. Y justo a tiempo el telón abre en veinte minutos. ¿Tú lo hiciste? Para mí es precioso. Tiene ojos color lavanda, como los míos. Solo pensaba en ti mientras lo hacía. No tienes un árbol de Navidad aquí, ¿por qué? Alguien me dijo una vez que el árbol de Navidad tiene que estar siempre afuera para... Para contemplar a Dios. Cásate conmigo y cada Navidad el ángel coronará el árbol frente a nuestra cabaña. Diez minutos, señorita Rose. No lo tienes que decidir ahora. Ve, que tengas una magnífica noche de estreno. Hablaremos después. Oye, ¿quién era tu amigo? Derek, me asustaste. Lo siento. Preguntaba quién era tu amigo el de ayer. Oh, Brady. Él es un artista y un amante de la Navidad. ¿Y...? ¿Y qué? ¿No estabas muy ocupada? Lo estaba, lo estoy. Pero no tan ocupada como para salir con otro. Brady y yo no estamos saliendo. Bien, entonces podemos retomar la idea de cenar o de hacer algo más navideño si ayuda a tu experimento. Derek... Luego te digo, ¿sí? Bien. Pero te digo que ese... ángel... Ivette, ven a verme. ¿Por qué pediste que escribieran una historia de respaldo para mi artículo navideño? Por si acaso. ¿Por si acaso qué? Susan, tú editaste muchos artículos de respaldo. ¿Sabes cómo es esto? Ivette, ya lo tengo. No hace falta un respaldo. ¿En serio? Y dime, ¿qué pasa si no encuentras un final? ¿Qué hacemos? ¿Quién dice que no tengo un final? ¿Lo tienes? No, completamente, pero estoy segura de que lo tendré. Excelente. No tienes nada de qué preocuparte. A partir de hoy lo único que haré será escribir. Voy a llamar a Brady para suspenderlo de hoy. Cantaremos villancicos otro día. No, no, no. Estar con Brady es lo mejor para ti y para tu artículo. ¿Cómo lo sabes? Susan, si quieres ser una gran escritora debes experimentar la vida. Y hacía mucho que no te veía tan feliz. ¿En serio? Sí, en serio. Hasta noto que caminas diferente y tu cara brilla como iluminada por mil velas. Ok, eso es ridículo. No, habla en serio. Brady aflora tu creatividad. Qué feliz sesión de alma. Salió perfecto. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Alguien recuperó oficialmente su espíritu navideño. De hecho, fue muy divertido. Gracias. Debo admitir que te luciste en este último. Sí. Y tu noche de paz no fue nada pacífica. Oh, y dejar que tu voz me tape. No lo creo, amigo. Oh, ¿quieres ir por uno de esos mejores cafés irlandeses de Manhattan? Invito yo. Mejor a un lugar más privado. Ok. Por San Nicolás y el trineo y el trineo que lo traerá. ¿Trabajas en algo nuevo? Ya, es algo que estoy improvisando. Sí, quiero ver. No, tal vez cuando esté listo. Ok. Oye, ¿recuerdas que te conté que mi amigo Zack estaba buscando un lugar para una galería? Sí. Bueno, hablé con él y según parece encontró un lugar inmejorable. Eso suena bueno. Sí, él pondría el capital y yo lo manejaría dividiendo las ganancias. Oh, es fantástico. ¿Dónde está? ¿En Soho? ¿Chelsea? Ya sé, en Brooklyn. Los Ángeles. ¿Los Ángeles? En un lugar llamado Echo Park. Muy cool. El lugar necesita arreglos pero es barato. Wow, California. Sí, yo no tenía idea de dónde estaba buscando. Supuse que en Nueva York. Al parecer, hasta la peor posiga aquí es impagable, así que... Brady, es maravilloso manejar una galería en Los Ángeles. Podrás trabajar como nunca antes. Es decir, solo el clima ya inspira grandeza. Felicitaciones. ¿Cuándo te irás? Irme todavía. no sé si voy a aceptar. ¿Por qué no? Suena perfecto. Me gustaría seguir abierto a otras posibilidades. ¿Como cuáles? Esta podría ser la oportunidad de tu vida. No la desperdicies. Si te refieres a lo nuestro, estoy de acuerdo. Brady, ¿qué tal? eres un artista talentoso. Deberías priorizar tu trabajo. Deberías hacerlo. Lo nuestro es. Ni sabemos qué es. Eres escritora. Entiendo que te gustan las palabras. Pero no todo debe tener un término. Siento que tenemos algo muy bueno. Y será aún mejor. Sí, es posible. Pero me sentiría horrible si no te mudaras por mí. No puedes hacer eso. ¿Qué? la verdad imaginé que ibas a tratar de disuadirme. ¿Qué tal si posponemos esta conversación por ahora? Hagamos nuestro trabajo y disfrutemos la Navidad. ¿Juntos? Sí, juntos. Brady, estamos encantados de tenerte con nosotros. Creí que jamás te conocería. Mamá. Tendrás que disculpar a mi esposa, Brady. Con los asuntos del corazón es incorregible. No se preocupen, es un gusto haber venido. Estaba ansioso por ayudarlos a decorar. Y lo hacemos afuera. Igual que tu familia, ¿verdad? Sí, es una extraña coincidencia. O no, quién sabe. Brady, hay un poco de sidra en la estufa. ¿Serías tan amable de traerla? Sí, claro. Gracias. Oh, me encanta. A mí también, Susy. Hija, ¿qué pasa? Le dije a Brady que pasaríamos la Navidad juntos, pero ahora pienso que fue un error. No quiero involucrarme porque si se va a Los Ángeles se acabará. ¿De qué serviría? Sí, lógicamente hablando estoy de acuerdo. Cariño, si están destinados a estar juntos. No vas a poder evitarlo. Mamá, basta, no es lo que necesito. Mira, cuando llegue el momento, o más bien si llega, tomen la decisión juntos. Muy bien. ¿Alguien quiere sidra? Yo quiero sidra. Genial. Aquí tienes. Gracias. Gracias. Oh, qué lindo momento. Navidad. Cuatro días para la Navidad. ¿Siempre te hace tan feliz comer el postre? En parte, sí. Escucha, yo le dije a Zach que no voy a Los Ángeles. Si quiere hacerlo, que lo haga solo. Brady, es una locura. Te dije que no puedes no hacerlo por mí. No, tú dijiste que te sentirías horrible si no iba por ti, pero me di cuenta de que yo me sentiría horrible yendo, así que... ¿Es por mí? ¿Qué? Creí que no íbamos a hablar de esto hasta después de la Navidad. Bueno, Zach me pidió que tome una decisión y lo tuve que hacer. Pero debimos tomarla juntos. ¿Para disuadirme otra vez? Brady, ¿no entiendes? No me conoces tan bien ni hace tanto como para decidir algo importante como esto. Ok, dime todo lo que necesito saber de ti y no omitas nada. No es tan simple. Yo creo que sí. Sí, porque tú eres menos estructurado que yo. ¿Eso piensas de mí? No es una crítica. ¿No piensas que tal vez tú deberías ser así? Ajá, claro, cada día de mi vida y probablemente por eso creí, creo que puede ser bueno para mí. Pero no lo suficiente. Si pensara eso, no estaría aquí sentada. Es más, ni debería estarlo, debería terminar mi artículo. Tal vez sea lo mejor. O podrías aprender de tu bisabuelo que se enamoró de alguien que solo conoció por una semana. Sí, y creo que sabes cómo terminó eso. Sí. Brady, espera. Tal vez deberíamos ir más lento, darnos tiempo. ¿Así y ya? ¿Qué hay de la Navidad? Perdón, creo que es lo mejor. Ok. ¿Recuerdas a ese idiota que te dejó en Navidad por su instructora de yoga? Yo no soy como él. ¿Qué hay de la Navidad? 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 por completo. Seguro que Brady aceptará tus disculpas. ¿Mis disculpas? ¿Por qué? ¿Por pensar en su futuro y no ser un lastre para él? Debo entregar mi artículo mañana y aún no tengo un final para la historia de Owen y Jessica. Solo invento un final. Nadie lo sabrá. No puedo inventar un final. Eso sería ficción. Yo lo llamo flexibilidad, pero como quieras. En cuanto a Brady, no entiendo cuál es tu problema. ¿Cómo no querer a alguien que piensa primero en ti? Es muy, muy rápido y no confío en él. Pero así es como soy. Más vino, por favor. Entonces, hay... ¿Cómo están, chicas? Hola. ¿Y tu amigo, el gran artista? Ah, nos estamos tomando un tiempo. ¿Por qué? ¿No es que no salían? En eso tienes razón. Si vas a invitarla a bailar, hazlo de una vez porque si no, seguiremos bebiendo. Claro. Ok. ¿Quieres bailar? Claro. Basta. El momento justo. Los ángeles están cantando. ¿En serio? No puedes escapar de la Navidad y menos en una fiesta de Navidad. Adivina. Aceptaron mi oferta por el departamento. Firmaré en un mes. Guau. Mírate. Estás derribando metas como si fueran bulos. Es un muy buen lugar. No puedo esperar a que lo veas. Ese no fue el momento justo. O tal vez sí. No estoy segura. Derek, de veras lo siento. Debo irme. Lo siento. ¿Divirtiéndote? Sí. Tendrás mi artículo sin falta. Mañana a las cuatro. Para que sepas, vi el artículo de respaldo y es muy bueno. Pero espero que el tuyo sea aún mejor. te traje té. Gracias. Sé que ya lo sabes, pero las relaciones cuestan y ni me hagas hablar del matrimonio. Es que no estaba lista para esto. Nadie jamás está listo para el amor, ¿no? Solo pasa. Y cuando te encuentra, te lanzas a lo profundo y nadas por tu vida. ¿Qué pasa si te ahogas? Sí. Hija, ¿alguna vez te conté que tu madre y yo casi nos separamos esa primera Navidad que pasamos juntos? ¿En serio? Ella siempre dice que estuvieron súper enamorados desde el primer día. Sí, lo estábamos. Los opuestos se atraen, ¿no? El problema era que ambos peleábamos por el control. Teníamos diferentes prioridades, diferentes enfoques y esa noche en particular, diferentes formas de decorar el árbol de Navidad. Oh, mamá y sus árboles de Navidad. Oh, sí. Yo quería ir de arriba hacia abajo y ella quería ir de abajo hacia arriba y ese fue solo el inicio. Después fueron las luces, las guirnaldas, el tipo de adornos, la cantidad de adornos. No nos poníamos de acuerdo ni en el más mínimo detalle. Estábamos tan empeñados en imponer nuestras tradiciones y el árbol de Navidad afuera. ¿Qué era eso? Esa fue la gota que colmó el vaso. Discutimos. Como nunca. Yo me subí al auto y desaparecí de ahí. Y francamente, no sabía si iba a volver. Pero lo hiciste. Sí, después de una hora. Pero jamás hablamos de eso. Solo terminamos de decorar y luego juntos pusimos el ángel de tu bisabuelo justo en la cima. ¿Y sabes qué? De pronto todo estuvo bien. Así que no lo sé. A lo mejor es verdad que ese ángel tiene algo. No conocí esa historia. ¿Qué es exactamente lo que intentas decirme? Intenta decirte que escapar no siempre es la única opción. ¿No es así, amor? Desde luego, cariño. Al final, Owen y Jessica tomaron una decisión con respecto a su futuro. ¿Pero cómo? ¿Y lo lamentaron para siempre? ¿O se mantuvieron firmes en sus decisiones? Soy Brady. Bien, mi ángel. ¡Gracias, Poli! No. Para Susan, Feliz Navidad. Hola, con Brady, por favor. Ah, no. ¿Y a dónde dijo que iba? ¿A su cabaña? Un café navideño extra grande. Siguiente. Disculpe, ¿sabe dónde está la cabaña de la familia Howe? No. 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 ¿Brady? ¿Susan? Oh, hola. Ah, Feliz Navidad. ¿Qué haces aquí? Dijiste Murfreesburg, así que llegué hasta el centro y pregunté cómo llegar. Tu cabaña es preciosa, por cierto. Por más que no te gusten las sorpresas, sí que sabes darlas. Lo mismo digo de la pintura. Es hermosa. Gracias. Por nada. Aunque un mensaje habría bastado, te habrías ahorrado el viaje. Sí, bueno, pero es Navidad. Un amigo jamás deja solo a otro. Sí. Ven, pasa. Pasé por el mercado y compré un poco de comida porque es mentira que los artistas pasan hambre. ¿Por qué viniste realmente, Susan? Brady, tenías razón. No eres Steve ni en lo más mínimo. Pero tampoco eres como la mayoría de los hombres que conocí. Y para alguien como yo, eso asusta. Tu forma de ver la Navidad, tu viaje a Los Ángeles, son muchos obstáculos. ¿Y si te digo que estuve reconsiderando lo del viaje? Puede que me vaya después de todo. Diría que sí. Hazlo y lo resolveremos. Pero por ahora, solo tengamos una fantástica Navidad. Juntos. Guau, ¿estás de acuerdo con no tener un plan? ¿Por una vez? Todavía no encontré un final para mi artículo, pero lo entregaré de todas formas. Así que... Sí. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y tú? Para ser desestructurado, me siento raro. Al menos debo darle un final. Voy a buscar mi computadora. Hay un escritorio viejo y frío que puedes usar. Está ahí hace años. Era de mi bisabuela. Es perfecto. No, 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 no. ¿Brady? ¿Brady, estás ahí? A la persona que algún día escribirá nuestra historia. ¿Me llamabas? Ah, sí. Perdón, estaba buscando un bolígrafo y... Se lo enviaron a mi bisabuela Mabel, en Manhattan. ¿Tu bisabuela se llamaba Mabel McNutt? Era su apellido de soltera. Habrá estado ansiosa por cambiárselo. Yo también lo estaría. Espera, esta vino de Bethlehem, Pensilvania. Todas estas. ¿Brady? Mi bisabuelo también era de Bethlehem. ¿En serio? Qué raro. ¿Qué pasa? Owen Thomas, número 10 de la calle Sica Mabelham, Pensilvania. Era... Pero, ¿por qué tu bisabuelo le escribiría cartas a mi bisabuela? Porque era la pariente de la que me hablaste, la que actuaba. Y como tenía un nombre poco glamoroso para una actriz, se lo cambió por Jessica Rose. ¿Te das cuenta qué significa? ¿Que tu bisabuelo y mi bisabuela estuvieron enamorados? Algo me dice que estábamos destinados a hallar esas cartas. Bueno, ándale, una. ¿Sí? Sí. Ok. Mi querida Mabel no la llamaba Jessica. Con todo el dolor del mundo, me veo obligado a despedirme para siempre. Cuando dijiste que aceptar el ángel significaba aceptarme como tu esposo, y que tu corazón estaba en el teatro, quedé devastado. Pero aunque me cueste admitirlo ahora, me pregunto si no fue una señal. Tal vez enviada por el ángel. Quizá no estamos destinados a estar juntos. Y así hallaremos un amor aún más grande. Brady, esta es la cabaña que construyó para tu bisabuela. La del viejo plano que te mostré. Sí la encontró después de todo. Y la convirtió en un refugio para ella y el bisabuelo Hope. Y para las nuevas generaciones. Entonces, Owen y Mabel se volvieron a enamorar, formaron hermosas familias y ambos vivieron felices para siempre. Sí. Parece que el ángel sabía lo que estaba haciendo. Creo que aún lo hace. Ya te conté que se deshizo de Derek. Genial, ese es mi ángel. ¿Sabes qué más significa esto? Sí, sí. Que ahora tengo un final fenomenal para mi artículo. Justo a tiempo. Y es una estupenda noticia. Pero ¿y si nuestros bisabuelos no estaban destinados a estar juntos? ¿Por qué... nosotros sí? ¿Y aún piensas en irte a Los Ángeles? Sí, bueno, estoy reconsiderando mi reconsideración. No, Brady, no. Te dije que tienes que priorizar tu trabajo. Pero tú no lo hiciste. ¿De qué hablas? Ah, ¿quién se fue de Nueva York sin terminar su imperioso artículo solo para verme? Ok, yo no dejé todo solo para verte a ti. Oh, por supuesto que sí. Y tú pensaste en mí primero, lo cual es grandioso. Así que no, no voy a irme. Y tú tampoco. En realidad deberías irte. Solo por una hora. Tengo que escribir el final. Ok. El ángel de la Navidad. Feliz Navidad. No me falles, Ángel. ¿Terminaste? Sí. A esperar el periódico de mañana para ver si tengo futuro como escritora. Sin presiones. Bueno, mientras tanto, ¿quieres decorar el árbol? Más que nada. Más que nada. Más que nada. No me falles, Ángel. No me falles, Ángel. Solo por una hora. El ángel de la Navidad. ¡Felicidades, señorita escritora! Fue gracias a ti. Fue gracias a nuestros bisabuelos. Oh, y al ángel, por supuesto. Feliz Navidad, Brady. Feliz Navidad, Susan. Feliz Navidad.